Bueno, después de la comparación de Juguetron vs Julio Cepeda, decidí traerme estos dos Hot Wheels. El primero es el armadillo de la película de Lightyear. Debido a que el diseño de este Hot Wheels se me hace muy interesante y aparte que estaba solito así que decidí darle un hogar. También me traje el Batimóvil de la última película de Batman. Porque últimamente estaba buscando los automóviles de las películas de Batman. Así que si quieres seguir viendo más videos de buscando los Hot Wheels más raros, dale like a este video y suscríbete.